Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación. Un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briseño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la Palabra. La Palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseos y aprender la Palabra. Hoy vamos a hacer una definición de lo que es, desde el punto de vista escatológico, acerca de lo que es Mateo 24 y Mateo 25. Es impresionante decirlo, pero en boca de nuestros mejores predicadores, a nivel nacional e internacional, y yo soy testigo de eso, ahora que estoy en el campo del estudio de la Palabra, en boca de nuestros mejores predicadores nacional e internacional, hombres que tienen una credibilidad y que tienen un peso como mensajeros, han tomado el texto o el pasaje de Mateo 24 y Mateo 25, y lo han tergiversado y distorsionado y descontextualizado de la realidad. Y quizás los que me están escuchando a través de este video, o me están viendo a través de la televisión, o a través de este video, puedan decir, pero bueno, ¿cómo puede una persona en tan poco tiempo que tiene en el ministerio, en el caso, en mi caso, 18 años que tengo en el ministerio, considero que es muy poco tiempo, puede echar o colocar en dudas lo que predicadores, vuelvo a repetir, de renombre y con tantos años en el ministerio, han venido enseñando por mucho tiempo. Es lamentable, pero es una verdad decirlo. No digo nombre, no quiero decir nombre, pero cuando vamos al estudio de la Palabra y hacemos una exégesis, no eicégesis, sino una exégesis tomando en cuenta los medios de interpretación bíblica o la hermenéutica como ciencia, nos podemos dar cuenta que están totalmente equivocados y fuera de razón en la definición o en la colocación que le han dado a Mateos 24. El texto comienza así, Mateos 24 dice, cuando Jesús salió del templo, observe usted, vamos a tomar en cuenta el emisor, vamos a tomar en cuenta el receptor, vamos a tomar en cuenta la comunicación, vamos a tomar en cuenta la causa de la comunicación. Por eso yo como maestro siempre se lo he dicho a mis discípulos en la escuela que nosotros tenemos que ser estudiosos de las Escrituras, no simples lectores de las Escrituras. La Biblia no es un libro de lectura. La Biblia es un libro de estudio, o sea, la Biblia se lee para estudiar. Si usted se ha convertido en un simple lector de las Escrituras y usted no ha hecho exégesis de lo que usted ha leído hasta ahora, eso está muy mal, y ese es el problema de la iglesia de nuestras congregaciones, que nuestros feligreses han hecho de la Biblia un libro de lectura y no un libro de estudio. Dice cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto hostigo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, cosa que se cumplió en el año 70 en el gobierno de Vespasiano, Tito, su hijo, destruyó la ciudad de Jerusalén totalmente, saqueó la ciudad de Jerusalén y eso ya se cumplió. Desde el punto de vista escatológico, en el momento que Jesús lo dijo, eso es escatología, ya ahora tiene su cumplimiento y eso sucedió. Respondiendo él, les dijo, ¿Veis todos estos desiertos? Digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Oiga bien, presta atención, y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿Estando dónde? Ayúdeme. ¿Estando dónde? En el monte de los olivos. Estamos hablando de 3, 4, 5 horas después. Puede ser un día después. Puede ser dos días después. Nosotros no lo sabemos. El problema es que lo vimos pegadito ahí, ¿no? Y como lo vimos pegadito, creemos que fue de una vez. No, 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 no. Ese es el desarrollo de lo que escribe el evangelista, de lo que sucedió. Pero hay cosas que están escritas en el libro de Mateos que se pudieron haber escrito en un momento determinado, pero que sucedieron de un acontecimiento a otro. Pueden haber años, meses, días. Entonces, observe que ya no está en el templo. Está sentado en el monte de los olivos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ¿los qué? Los discípulos, es decir, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Por qué sabemos que fue Pedro, Jacobo, Juan y Andrés? Porque Marcos, que es un evangelista que también hace, también hace una redacción de esto, y escribe este acontecimiento, dice quiénes fueron los que se le acercaron. Él se la nombra. Eso es lo que se conoce tomar en cuenta el evangelio de Marcos como pasajes paralelos. Yo no debo hacer un estudio de Mateos 24, si yo no me voy a Marcos 13, a Lucas 21, y Apocalipsis 6. Para hacer un estudio de Mateos 24, yo debo irme a Marcos 13, que narró el mismo acontecimiento, Lucas 21, que narró el mismo acontecimiento y Apocalipsis 6, que Jesús en Apocalipsis 6 te da, Jesús te habla en Apocalipsis 6, lo mismo que dijo Jesús en Mateos 24, en Marcos 13, en Lucas 21, Jesús lo dice en Apocalipsis 6 en una forma alegórica. Pero es lo mismo. Entonces, Marcos 13 dice que era Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Los discípulos se le acercaron aparte, aparte, diciendo, dinos, oído bien, prestate John, dinos cuándo serán estas cosas, vamos a analizar, vamos a analizar, vamos a analizar, dinos cuándo serán estas cosas, cuáles cosas, las que dijiste, esa ya que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada, primera pregunta, dinos cuándo serán estas cosas, oído, y qué señales habrá para tu venida, muy importante, subraye, por favor, subraye el término venida, y qué señales habrá para tu venida, y del fin del siglo, y del fin del siglo. Respondiendo, porque antes, antes, Jesús era el receptor, el emisor, era Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Ahora se convierte Jesús en el emisor, y los discípulos se convierten en el receptor, porque Jesús es el que va a hablar ahora, va a dar respuesta a lo que ellos dijeron. Entonces dice, respondiendo, Jesús les dijo. Presta atención ahora. Yo voy a hacer un estudio, muy concreto, para dejar en claro, que el contenido que está escrito en Mateos 24, óigase, incluyendo Mateos 25, no tiene relación alguna, en lo absoluto con la iglesia. Para nada. Para definir y hacer un exégesis, de estos pasajes, debemos usar como propiedad, los medios de interpretación bíblica, y tomar en cuenta ciertos factores, que son muy determinantes. El hecho, el hecho, de que usted, diga que las señales se están cumpliendo, para la venida del Señor, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, el hecho de que usted diga eso, es porque usted, le está aplicando, adjudicando el mensaje de Mateos 24, y el contenido de Mateos 24 a la iglesia, por conocimiento, por falta de conocimiento. Porque la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, presenta señales para el arrebatamiento de la iglesia. No existen señales para el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, es una doctrina nueva testamentaria. Nunca antes, en el Antiguo Testamento, se habló del arrebatamiento de la iglesia. Y yo no sé cómo a usted le va a caer esto, esto creo que me está haciendo mucho feedback, por favor, atiéndame el sonido acá, Oscar. Nunca antes, vuelvo a repetir, el arrebatamiento de la iglesia, es una doctrina nueva testamentaria, no es antigua testamentaria. Nunca antes, en el Antiguo Testamento, se habló del arrebatamiento de la iglesia. Comenzando por allí. Lo segundo del caso, présteme mucha atención, por favor. Todo lo que está registrado en los evangelios, los cuatro evangelios, fueron acontecimientos que sucedieron en plena ley. que su registro se hizo en el periodo de la gracia, en la dispensación de la gracia, es 40 años después, que Jesús fue ascendido a los cielos. Lo acepto. Indica, indica, que el Nuevo Testamento, legalmente, el Nuevo Testamento, comienza de hechos en adelante. O sea, si nosotros vamos a hablar del Nuevo Testamento, estamos hablando de hechos en adelante. Los evangelios, parte del Antiguo Testamento. Ya ahí me dañaron la traducción bíblica. Cuando me colocan Nuevo Testamento, comenzando Mateo. No, no. Todos los evangelios tienen que ver y tienen relación con el Antiguo Testamento. Porque Jesús no, óigase, Jesús no caminó en la dispensación de la gracia, Jesús manifestó la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se la puedes ver como don y como dispensación. Una cosa es ver la dispensación de la gracia y otra cosa es ver la gracia de Dios manifestada en Jesús. La dispensación de la gracia no se podía dar hasta que Jesús no cumpliese la ley. Entonces, fíjense esto. Lo primero que hay que tomar en cuenta es la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús cuando le expresaron cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Fueron a causa de un conocimiento previo que los discípulos tenían del reino que se daría en el minero debido a las profecías que dieron los profetas y que estaban registradas en el Antiguo Testamento. Ejemplo, Zacarías 12.10 14.5 Joel 2.11 al 31 Sofonías 1.4 Malaquías 4.1 Isaías 11.6 Es imposible oiga bien es imposible que los discípulos le estén preguntando a Jesús por el arrebatamiento de la iglesia cuando no existía la iglesia. No estaban los evangélicos. Y usted analiza allí pero maestro porque usted se enfranca en esto porque es lo que el 80% que el 80 creo que es muy poco el 90% de nuestros creyentes creen que Mateo 24 es un mensaje para la iglesia. El hecho de que usted tome esas expresiones cuando Jesús dijo abrándose en el campo uno se lo ha tomado otro se lo ha dejado el hecho de que usted le aplique eso a la iglesia es porque usted no tiene conocimiento de lo que usted está diciendo eso no tiene nada que ver con la iglesia eso es el establecimiento eso tiene que ver con el reino. Esas son cosas que se van a dar en la venida de Jesús al terminar la gran tribulación pero que no tiene nada que ver con la iglesia absolutamente. Yo le voy a hacer una pregunta una verdad paralela para que me agarréis lo que quiero expresar lo que quiero enseñar ¿cuántos de los que están acá me han preguntado por el perro que tengo en casa? El hecho de que usted no me haya preguntado por el perro que tengo en casa porque usted no sabe que yo tengo un perro ¿cómo usted me va a preguntar por un perro si usted no sabe que yo tengo? ¿cómo le va a estar preguntando Jesús o le va a estar preguntando los discípulos a Jesús por la venida o por su venida por el arrebatamiento de la iglesia si ni siquiera existía la iglesia? No sé si usted sabía que el misterio de la iglesia se le reveló fue a Pablo no fue a Pedro Pedro no entendía lo que era iglesia cuando Pedro asistió a la cita de Cornelio cuando lo mandó a buscar el cinturión de la compañía llamada la italiana que el Espíritu Santo vino sobre los gentiles uno de los primeros sorprendidos fue Pedro dijo ahora entiendo ahora entiendo que la salvación también es para los gentiles a Pedro le costó entender eso a quien se le revela el misterio de la iglesia es a Pablo y Pablo se lo enseña a Pedro primero eso entonces fíjese es imposible que Pedro le esté preguntando a Jesús por el arrebatamiento de la iglesia si no existía la iglesia no estaba la iglesia es como esto es como aplicarle la parábola o la historia la historia del hijo pródigo que se narra en una parábola cuando nosotros aplicamos la historia del hijo pródigo y enseñamos que el hijo pródigo es el cristiano descarriado ese es el horror más garrafal doctrinalmente hablando que se puede decir ¿por qué? porque cuando Jesús dijo la historia del hijo pródigo en la parábola no existía la iglesia ¿de quién está hablando Jesús entonces? y esto tiene mucho maestro que ver si tiene mucho que ver tiene mucho que ver con el desastre y el desajuste doctrinal que hay en la iglesia y que ese desastre y ese desajuste doctrinal que hay en la iglesia es lo que ha tenido el desastre vamos a decir así en la formación del carácter del creyente y por eso Dios nunca puede honrar a la vida del creyente en sus oraciones en sus adoraciones porque todo lo que está haciendo lo está haciendo bajo una formación de una doctrina errada tergiversada que se le ha dado y lo que cantan es falsa doctrina y como oran oran es falsa doctrina porque eso es lo que conocen tenemos que comenzar desde la base tenemos que comenzar a tumbar todo lo que nos enseñaron a derrumbar todo lo que nos enseñaron que lamentándonos mucho un 40% lo que nos enseñaron es falsa doctrina ¿sabe qué es una falsa doctrina? falsa doctrina es todo aquello que usted le ha enseñado y que eso que usted le ha enseñado está muy lejos de lo que es la verdad de Dios entonces hay que empezar a derrumbar todo esto y empezar a colocar fundamentos nuevos reales verdaderos que la iglesia sea fundamentada en la verdad es lo único que Dios honra la verdad y lo segundo que además de enseñarte y formarte un carácter que tú puedas asimilar esto vivirlo entenderlo comerlo vivirlo accionarlo caminarlo actuarlo tú me puedas ayudar a enseñar a otros que cuando tú oigas a un hermano decir las señales están cumpliendo las señales pero de qué señales se está hablando usted hermana las que dice la Biblia los hijos contra los hijos guerra terremoto rumores de guerra perdóname las señales que habla de Mateo 24 no son señales para la venida de Cristo por la iglesia son señales para la venida de Cristo por el establecimiento del reino hermana porque usted dice eso por esto y entonces usted viene como ya usted entendió asimiló el mensaje usted tiene base yo le voy a dar a usted razones para decirles como Mateo 24 no tiene nada que con la iglesia evangelica y nunca te le lanza el mensaje usted me está ayudando a mí a esto a restaurar la doctrina de la iglesia y no que usted venga hoy en la noche usted escucha un mensaje usted sabía tremendo mensaje que disparó ese hombre como Dios lo usó de que hablo no me acuerdo pero fue bueno no eso no es ese no es lo que queremos nosotros esto es una escuela esto es una enseñanza primero lo segundo del caso es todo el desarrollo de Mateo 24 y 25 vayame vayame dando la hilación del pensamiento todo el desarrollo de Mateo 24 incluyendo Mateo 25 porque tenemos un error y horror garrafal cuando nos enseñaron que las 10 vienen en la iglesia evangélica hasta cantamos canciones que nos las adjudicamos a nosotros prepara tu lamparita y échale el aceite que el buen esposo ha de venir Jesús es el buen esposo la iglesia lo está esperando eso se llama cantar que falsa doctrina pon aceite en mi lámpara señor y la gente danzando oh santo el señor danzando con falsa doctrina la gente ve esto que uno está ministrando y se están burlando no nos estamos burlando solo se solo estamos haciendo como una especie como de teatro para que la gente pueda entender que estamos equivocados que nos pusimos a cantar cosas que no tienen sentido lo que estamos cantando no se adjudica la iglesia pero pero por qué cantamos así por qué cantamos así porque esa es la formación que tenemos porque eso fue lo que nos enseñaron porque no hubo muy pocos tenemos en nuestras congregaciones de gente que se sienten a analizar hasta donde es una verdad lo que nos están enseñando porque los evangélicos perdón usted la expresión no le digo una forma una forma despectiva ni peyorativa lo digo una forma informativa para enseñar la mayoría de los cristianos evangélicos comen como los pichones de pájaros ¿sabe cómo comen los pichones de pájaros? con los ojos cerrados y la boca abierta a ellos no importa lo que le meta el pájaro ellos se lo tragan así son los evangélicos muchos de ellos gloria a Dios como Dios lo usa pero ¿quién se sentó a analizar hasta dónde es verdad lo que me están enseñando? a mí me tienen que buscar un licuador bien grande para batirme el chocolate porque se acabó el jueguito vamos a analizar la palabra vamos a enseñar el pueblo lo quiere ¿verdad? entonces todo el desarrollo de Mateos 24 e incluyendo Mateos 25 se da por causa de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús el texto dice respondiendo Jesús ahora fíjese esto preste atención preste atención ¿a qué respondió Jesús? a las preguntas que le hicieron ¿qué respondió Jesús? para saber que respondió yo tengo que leer estudiar analizar todo el desarrollo de lo que está escrito en Mateos 24 incluyendo incluyendo Mateos 25 ¿qué usted quiere decir maestro? que todo lo que está escrito en Mateos 24 y lo que está escrito en Mateos 25 se da por causa de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús es como cuando cuando usted me pregunta por mi esposa y por mis hijos por favor póngase de pies hermano ponga la Biblia allí por favor póngase usted acá usted me va a saludar y usted va a llegar buenos días maestro buenas tardes buenas noches ¿cómo está? ¿cómo está su señor esposo y sus hijos? por favor pregúnteme salúdeme por favor ajá buenas noches ¿cómo está todo? ¿cómo está? ¿cómo está su señora esposa? ah bueno el cochino quedó loco del rolazo que le di eso fue tremendo mira tremendo hasta que le di que le metí el rolazo detrás de las orejas eso tremendo el cochino quedó dando vuelta allí y además de eso hermano se me tiró un toro que le tiró una puñalada que se lo agarré y maté al toro con la carne el cuero lo vendí y todo bien todo bien gracias al señor ¿está bien eso? no aló ¿cómo Jesús va a hablar de la iglesia en matrimonio 24 en matrimonio 25 cuando no le preguntaron de la iglesia nada? o sea los discípulos van a decir este tipo es loco Pedro Juan ¿tú le preguntaste algo de la iglesia a Jesús? no porque está hablando de la iglesia porque eso es lo que hacen los creyentes leen la Biblia sin tomar en cuenta el receptor el emisor la comunicación la causa de la comunicación entonces hacen de Jesús el tipo de equisofrenia hacen que hacen ver que Jesús tiene un tipo de equisofrenia que no tiene sentido ni tiene unilación a las preguntas que le hicieron sino que Jesús se va a dar una respuesta que no tiene nada que la pregunta que le hicieron algo así como mi hermano me preguntó pregunta por mi esposo y digo bueno el cochino quedó viendo el rolazo que le di que tiene que ver el cochino con el rolazo con mi esposa me está preguntando por mi esposo y por mi tío lo mismo pasa acá que tiene que ver una cosa con la otra primero los discípulos le preguntan a Jesús acerca de la venida pero de la venida por el reino no por la iglesia porque no sabían lo que era la iglesia antecedentemente los discípulos sabían lo que era el reino segundo todo hermano la mínima tilde la mínima coma el mínimo acento que aparece en Mateo 24 y Mateo 25 todo es adjudicado al reino todo es el programa de Dios con Israel y con los gentiles porque Dios para Dios hay tres tipos de pueblo para Dios tiene los judíos para Dios tiene los gentiles y para Dios tiene la iglesia hay tres tipos de pueblo ante Dios tres fíjese que estamos dando razones estamos analizando y descartando que Mateo 24 tenga que ver con la iglesia porque cuando tú lees Mateo 24 su lenguaje parece que es la iglesia los ángeles que van a buscar los escogidos hablando en el campo uno se lo ha tomado otro se lo ha dejado porque el cuerpo muerto tiene las águilas tres Mateo 24 tiene una perfecta armonía y paralelismo con Apocalipsis 6 que trata el periodo de la gran de la gran tribulación es decir todo lo que Jesús mencionó en Mateo 24 por igual se dijo en Apocalipsis 6 con la diferencia que en el evangelio se dio en forma literal y en Apocalipsis se dio en forma alegórica ahora présteme usted atención por favor cuando usted vaya a estudiar agárreme usted la biblia y ábrale en Mateo 24 y agárreme usted otra biblia y me la abre en Apocalipsis 6 y usted se va a dar cuenta que todo lo que Jesús dijo en Apocalipsis 6 es lo mismo que dijo en Mateo 24 por aquí lo digo en forma alegórica en Mateo 24 en forma literal señores óigame si en Apocalipsis 6 no se dijo nada de la iglesia ¿por qué tiene que hablarse en Mateo 24 de la iglesia si Mateo 24 es un texto o un pasaje paralelo a Apocalipsis 6? de la única forma que yo puedo aceptar que Mateo 24 me está hablando de la iglesia es que Apocalipsis 6 me también habla de la iglesia y en Apocalipsis no me está hablando de la iglesia ya la iglesia ha sido levantada cuando Jesús narra de Apocalipsis ya la iglesia está levantada ya la iglesia ya fue arrebatada están acá ¿cuánto me están agarrando lo que quiero decir? porque yo le dije a una mano levanta la mano los que me están entendiendo unos se levantaron otros no se levantaron otros la puso así yo le dije ¿tú por qué le pones la mano así? porque el que la levanta te está entendiendo el que no levanta nada no entiende a nadie como yo entiendo más o menos la pongo así ¿aló? ahora fíjense en lo más lo más duro miren lo que viene ahora esto es bello esto es hermoso el 70% de lo que registra Mateos 24 son referencias que se tomaron de lo que está escrito en el Antiguo Testamento es decir presteme atención ahora que lo que está en Mateos 24 para mí es nuevo para usted es nuevo porque estamos en en estas culturas no estamos en las culturas orientales sino occidentales de ahí es donde nosotros malentendemos lo que es ladrón en la noche mal aplicamos porque las culturas el término ladrón en la noche no tiene nada que ver ni es el mismo sentido que se le da en nuestras culturas entonces cuando Jesús está narrando señores el discurso de Mateos 24 simple y llanamente Jesús lo que está es agarrando del Antiguo Testamento con el mouse espiritual copiando y agarrando y pegando con el Nuestro Testamento o en el discurso que está dando en Mateos o sea que cuando Jesús está narrando lo que está escrito en Mateos Pedro Juan Jacobo los discípulos que conocían el Antiguo Testamento conocían las profecías ellos se daban codazos eso lo dijo Isaías eso lo dijo Jeremia eso lo dijo Malaquía tremendo eso fue lo que dijo Joel tremendo por eso Jesús dijo el que lea entienda lo que Jesús dijo el que ha leído el Antiguo Testamento me tiene que estar entendiendo lo que estoy diciendo aló ahora con quien a quien le dijo Jesús eso a gente que conocían el reino que conocía las profecías para mi todo lo que está escrito en Mateos 24 es nuevo porque yo estoy bajo esta escultura Jesús estaba en una escultura Jesús estaba hablando con gente que sabía lo que le estaba diciendo ejemplo lo dicho por Mateos 24 16 20 la huida a los desiertos fue dicho por Isaías Isaías 16 1 5 26 20 21 lo dicho en Mateos 24 29 señales astronómicas cuando dice el sol se escurecerá y la luna no era su resplandor fue dicho por Isaías fue dicho por Isaías 13 10 por Ezequiel 37 7 por Joel 2 31 al 32 y por Sofonías Sofonías 1 15 eso ya fue dicho por los profetas lo dijeron que está haciendo Jesús tomando agarrando y colocando acá lo dicho por Mateos 24 30 la avenida de Jesús en las nubes con gran poder y gloria fue dicho por Daniel 7 13 14 está en Daniel 7 13 14 lo dijo fue Daniel lo dicho en Mateos 24 21 acerca de la gran tribulación que no la ha habido ni la habrá fue dicho por Jeremías está registrado en Jeremías 37 y también lo dijo Daniel Daniel 12 1 está registrado lo dicho en Mateos 24 30 el lamento de todas las naciones cuando vean venir al hijo del hombre con gran poder y gloria y verán al que traspasaron en las nubes eso fue dicho por Zacarías Zacarías 12 10 14 lo registra lo dicho en Mateos 24 9 10 el ser aborrecido por causa de todo por causa de mi nombre lo fue dicho por Daniel lo registra Daniel 9 20 27 lo dicho lo dicho en Mateos 24 15 acerca de la abominación desoladora fue fue dicho por Daniel está registrado en Daniel 9 20 27 que usted me quiere decir maestro óigame bien que usted me quiere decir chico es que es que es lo más lógico si el 70% de lo que está escrito en Mateos 24 fueron referencias de los que Jesús tomó de lo que está escrito en el antiguo testamento de lo que los profetas dijeron ¿por qué aplicarle Mateos 24 a la iglesia cuando los profetas no hablaron de la iglesia? ¿por qué? ¿por qué si los profetas nunca hablaron de la iglesia? nunca no conocían la iglesia no existían la iglesia el sentido de que no se estudia de que no se analiza y por eso se cometen estos errores además de esto en Mateos 24 hay términos que no se relacionan con la iglesia términos tales como ladrón en la noche escogidos los días de Noé llorar y el crujir de diente el uno será tomado y el otro será dejado términos que no tienen nada absolutamente que ver con la iglesia nada por otro lado por otro lado hay que analizar que Mateos 25 Mateos que oígase 25 tiene una relación directa con Mateos 24 ya que es un solo pensamiento por razones que voy a presentar ahora hermanos póngase en pies por favor usted señorita hermana léame Mateos 25 el comienzo de Mateos 25 por favor ya como comienza ya es esa frase entonces está el secreto de todo ah pero el problema es que yo leo la biblia como un libro con Dorito como un magazine como un periódico vulgarmente lo hago no estudio pero espérate que significa el término entonces vamos a la gramática ahora vamos a tomar en cuenta la gramática al comienzo de Mateos 25 aparece lo que se conoce gramaticalmente como un adverbio demostrativo un adverbio demostrativo que denota una secuencia que es el término entonces según este término en el aspecto gramatical Mateos 25 es una continuación de Mateos 24 pero vamos a otro léame Mateos 26 comienza Mateos 26 vamos como dice ahí está el secreto cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras mira el segmento que le voy a dar ahora este es Mateos 24 este cuadro entonces entonces adverbio demostrativo entonces significa después de entonces significa lo que voy a decir ahora tiene que ver con lo que dije antes lo que voy a decir ahora es una continuación de lo que dije antes pero cuando Mateos 25 termina Mateos 24 dice cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras Mateos 26 cuando hubo Jesús acabado de decir todas estas palabras cuáles palabras Jesús acabo de decir las que dijo en Mateos 25 y las que dijo en Mateos 24 si usted analiza bien por favor presta atención Mateos 26 usted se ha dado cuenta que la hilación del pensamiento se rompe ya Jesús no va a hablar de lo que venía diciendo Mateos 24 y Mateos 25 su conversación es diferente como dice cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras dijo a sus discípulos sabéis que dentro de dos días se celebrará la Pascua tiene que ver la Pascua con lo que Jesús dijo Mateos 25 y Mateos 24 nada se da cuenta que el término entonces del comienzo de Mateos 25 y el término cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras del comienzo de Mateos 26 me enlaza a un solo pensamiento Mateos 25 y Mateos 24 voy voy y si en Mateos 24 no se dijo nada de la iglesia nada de la iglesia y ya demostramos que según el adverbio demostrativo Mateos 25 es una continuación de Mateos 24 y según la expresión cuando hubo acabado Jesús decir todas estas cosas enlaza Mateos 24 con Mateos 25 ya lo demostramos y si en Mateos 24 no se dijo nada de la iglesia porque en Mateos 25 si tiene que hablar de la iglesia es decir porque me toman la parábola de las 10 vírgenes para adjudicarse en la iglesia ¿por qué? porque me dicen que el aceite de las 10 vírgenes de las lampas era Espíritu Santo porque me hablan y me toman las insensatas y las imprudentes o las prudentes y las insensatas para hablarme de los dos grupos que tienen que ver con el grupo de iglesia de creyentes que se va cuando Cristo venga y los que se van a quedar ¿por qué? si no tiene nada que una cosa con otra ¿cómo se llama eso hijo? falsa doctrina punto 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 eso ¿sabe? óigame bien lo que voy a decir Mike Morron decía anoche que me dio una palabra ese hombre por la televisión hermano Mike Morron decía que el peor enemigo para los cambios es la tradición la tradición no te deja cambiar la tradición te mantiene clavado en un sitio donde las cosas cambian Dios cambia el mundo cambia las modas cambian y tú te mantienes en la tradición el dogma la religión enemigo de los cambios pero vamos a regalar un aplauso al señor que lo veo como muy calado no sé si es que me están agarrando no sé Héctor ¿se está agarrando todo bien o no? sí porque hay muchos clientes que le gustan el tumbaíto y el hablar en lenguas y el que uno le predica un mensaje que le llegue al alma tú sabes y que le toque las emociones no, no aquí no estamos trabajando así perdónenme aquí le estoy dando un mensaje y una enseñanza que usted se va a acordar de lo que yo le estoy diciendo hoy porque no he terminado tengo que desarrollar todo esto ¿cuántos quieren seguir aprendiendo? si quiere usted si quiere usted porque el día que yo si veo que se me está parando la gente me está bosteceando la gente ya cerramos esto no vamos o sea la gente cuando tiene una necesidad fuerte vaya no tengo problemas con el cabello al bañito está bien pero quédese sentadito tranquilito si le dan ganas de bostezar póngase un tapabocas que no bostece con eso se se previene del H1N1 no mentira escuche esto fíjese ay mi mamá textos y expresiones que raramente se le atribuyeron a la iglesia vamos a tumbar vacas sagradas no solamente vacas sagradas becerros y potreros vamos a tumbar porque mi responsabilidad delante de Dios mi hermano es formarte papá es formarte ahí me quedarán 40 años de vida ya cumplí 50 a los 90 que muera que yo me muera y tú quedes por mí y lo hagas mejor que yo gloria a Dios yo no perdí mi tiempo el error de Josué fue que murió y no preparó líderes lo mío no es morir lo mío es morir y dejar un legado que la gente diga ¿sabe quién es ese? ese es discípulo del difunto griseño pero el difunto cuando tenga sí porque no le cambia el nombre cuando se muere antes era griseño era el difunto griseño que la gente diga ¿sabe quién es ese? ese es el discípulo del difunto griseño ¿alguna vez escuchaste el griseño ministral? tremendo ese lo hace mejor amén eso es lo mío y fíjense lo que viene texto y expresiones que erradamente se le atribuyeron a la iglesia por ejemplo el uno será tomado y el otro será dejado estas expresiones que están en hilación con el discurso que Jesús viene desarrollando si tomamos en cuenta dichas expresiones están en hilación según el término entonces en forma inmediata a la narración que Jesús da refiriéndose al caso que se dio en los tiempos de Noé después que Jesús narra todo lo de Noé entonces dice entonces habrá dos en el campo quiere decir que lo que Jesús va a decir ahora seguimos con lo que llama un adverbio demostrativo lo que Jesús va a decir ahora tiene mucho que ver y tiene relación con lo que dijo en los tiempos de Noé porque dice entonces habrá dos en el campo no se lo tomó otro se lo ha dejado el término entonces en forma inmediata entiende que la la narración que Jesús da refiriéndose al caso que se dio en los tiempos de Noé en tal acontecimiento hubo gente que por rechazar el anuncio de Noé quedaron fuera del arca para el juicio y los que atendieron el llamado fueron salvos y preservados dentro del arca el verbo llevar cuando Jesús dijo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos el verbo llevar del griego que se utiliza en el pasaje cuando Jesús dijo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos es airo que indica destruir dejar afuera arrasar da la idea como cuando una inundación se lleva las cosas en el sentido etimológico tiene que ver con juicio vino el diluvio y se los llevó a todos siempre se nos ha dicho que el que es tomado es tomado porque se va con Cristo y el que es dejado es dejado porque seca la gran tribulación y resulta que cuando tú analizas la ilusión del pensamiento de lo que Jesús viene hablando es al revés el que es tomado es tomado para juicio y el que es dejado es dejado para que reine con Cristo en el milenio pero no solamente eso esta narración alegórica que Jesús da de los días de Noé tiene el mismo mensaje y lenguaje que se da en la parábola del trigo y la cizaña pasemos a analizar el pasaje vamos a analizarlo vámonos todos a Mateos 13 25 30 por favor ayúdenme porque esta es una escuela estamos enseñando vámonos todos allá vámonos todos allá Mateos 13 25 30 hoy usted va a entender esta parábola yo estoy haciendo un estudio oiga estoy haciendo un estudio tengo dos años estudiando todas las parábolas de Jesús va a haber una sorpresa donde yo le voy a traer un seminario de todas las parábolas interpretadas bajo las culturas y que fue lo que Jesús quiso decir con cada una de ellas me ha costado pero no ha sido fácil he tenido que ir he tenido que venir he tenido que consultar con judíos y con todos porque no ha sido fácil pero estoy logrando lo voy a lo sé que lo voy a lograr les refirió otra palabra diciendo el reino de los cielos es semejante un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces a los siervos del padre de familia y les dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de donde pues tienes cizaña él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron vaya agarrándome vaya agarrándome vaya agarrándome porque esto que Jesús está diciendo acá es lo que dijo en Mateos 24 lo mismo que dijo que cuando Jesús dijo esto los discípulos quedaron locos no entendieron nada después más adelante ese señor explícanos la parábola y los siervos le dijeron quiere pues que vayamos y la arranquemos él le dijo no no seas que la arranca la cizaña arranquéis también con ella el trigo deja crecer juntos los unos y los otros hasta la ciega y al tiempo de la ciega ya vamos a ver lo que es la ciega y el tiempo de la ciega yo diría a los cegadores recoged primero la cizaña y atácela en manojos para quemarla pero recoged el trigo y dejádola en el granero de mi padre entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos ya esto es Mateos 13 36 43 váyase al 36 43 entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del dígalo conmigo es el fin del que señales habrá para el fin del siglo y los segadores son los mandará a sus ángeles a buscar a sus escogidos mismo lenguaje lo mismo de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin del siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles no lo dice esto en Mateo 24 quien es el que va a buscar a sus escogidos en Mateo 24 los ángeles y recogerá de su reino a todo el que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará al horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerá como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír el que oiga observe usted que la parábola del trigo y la cizaña tiene una una relación directa con Mateo 24 directa y que en la parábola del trigo y la cizaña lo que es tomado y echado al horno es la cizaña y lo que es dejado en el granero es el trigo otra expresión negativa mal aplicada porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto allí estarán las águilas escuché un predicador hermano de renombre decir hermano el cuerpo muerto es la iglesia es Cristo y las águilas son la iglesia que cuando Cristo venga porque esa expresión Jesús la dice cuando dijo y veréis al hijo del hombre descender con gran poder y gloria porque donde esté el cuerpo muerto están las águilas se presta para dar a entender que el cuerpo muerto es Cristo y las águilas es la iglesia que corre donde está Cristo es lo que más me aplicaron y me enseñaron muy mal estas son expresiones que se han utilizado para hacer referencia al encuentro de la iglesia con su Señor en el momento del arrebatamiento término que en sentido tipológico pierde toda veracidad ya que no se puede comparar a Cristo con un cuerpo muerto muchos han interpretado a las águilas como la iglesia y el cuerpo muerto como a Cristo que viene en su encuentro las dos aplicaciones pierden fuerza en el sentido simbólico ¿qué quiere decir entonces maestro? aquí va la interpretación la verdad del caso es que el cuerpo muerto representa la corrupción y la condición de pecado en la que estarán las naciones en el momento de la venida del Señor y las águilas que el término no es águila el término es buitre ave de rapiña no es águila es buitre Jesús lo que dijo fue donde esté el cuerpo muerto ahí estarán los buitres los buitres representan el juicio que ha de venir en Jesús como juez a las naciones por la condición de pecado o sea que cuando Jesús dijo y veréis al hijo del hombre con gran poder y gola de ascender porque donde esté el cuerpo muerto tendrán las águilas lo que Jesús quiso es decir después que yo descienda que me consiga con las naciones y yo las consiga en un estado de putrafacción de pudrición en el estado de pecado de corrupción en la que está sobre ello va a venir el juicio el estado de pudrición y de putrafacción que se van a conseguir las naciones es el estado de pecado en el que van a estar y los buitres que es lo que devora la contaminación para descontaminar los buitres que es lo que se come la pudrición representa el juicio en el que va a venir el hijo del hombre para jugar a las naciones ¿aló? Maestro porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre Mateos 24 27 28 porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí estarán las águilas otra expresión negativa es porque muchos son los llamados más poco los escogidos esa es una expresión que le cabe mucho a nuestras mujeres en la iglesia ellas las usan mucho ¿sabe que las mujeres en la iglesia cuando tienen de 15 a 25 años es un texto que ellas usan muchos son los allegados y pocos los escogidos o sea ellas están para escoger muchos son los allegados y pocos los escogidos ellas son las mujeres las muchachas nuestras esa es la edad de 15 a 25 ya de 25 a 35 años dice el que a mi viene yo no lo echo fuera el que a mi viene yo no lo echo fuera pero ya de 35 a 45 dicen vengan a mi todos los que están trabajados y cargados que yo no voy a descansar pero de de 45 adelante utilizan el que dice pasarán por tu lado mil portuguitos de ahí mismo hasta ti no te tocarán porque muchos son los llamados y pocos los escogidos que te dijeron de esto vamos a estar claros de que te hablaron de la iglesia de que te hablaron del arrebatamiento a que aplicaron este texto papá al arrebatamiento vamos a analizarlo si le da tiempo y lo analizamos y usted se va a dar cuenta que equivocados estaban los que nos enseñaron estas cosas su motivo era muy correcto pero se equivocaron lo que nos enseñaron cuando analizamos esta parábola en su lenguaje cultural y hacemos un paralelismo con Lucas 14 15 al 24 tiene y encierra el mismo mensaje de la parábola de las 10 vírgenes se utilizan expresiones en común tales como reino de los cielos bodas fiesta de bodas echarle las tinieblas de afuera llorar y crujir de dientes expresiones que aparecen en la parábola de las 10 vírgenes no puede estar hablando en la iglesia jamás y para complementar hay excluidos que no participaron de las bodas en común al caso de las 5 vírgenes insensatas que tampoco participaron de las fiestas de las bodas el término muchos son los llamados más poco los escogidos oiga lo que quiere decir allí que fue lo que Jesús quiso enseñar en el lenguaje escatológico según el pensamiento del emisor los muchos que vienen siendo los llamados está haciendo referencia a los gentiles que entendieron la predicación del evangelio del reino aceptando a Jesús como el rey y los pocos que son los convidados son los judíos que rechazaron dicha predicación en el sentido simplificado lo que Jesús quiso decir fue en comparación a los que yo escogí que fue una nación son muchos los que llamé que son todas las naciones debemos descartar por completo que este pasaje está haciendo alusión al arrebatamiento de la iglesia vamos a analizarlos búsquese por favor Mateos 22 1 14 porque aquí no estamos hablando de cualquier cosa respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda que hizo que ahora ayúdenme por favor subraya hermano subraya el término fiesta de boda ayúdenme por favor subraya el término fiesta de bodas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué va a subrayar el término fiesta de boda? porque más adelante ya no me habla de fiesta de bodas sino de bodas entonces es lo que la gente discute maestro pero es que yo no entiendo como usted me enseña que la parábola de las diez vírgenes representa el juicio a lo que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes y no van a entrenar con Cristo en el milenio o para determinar quiénes y no van a participar de las fiestas de las bodas cuando la Biblia dice que las vírgenes no fueron invitadas fue a las bodas no a la fiesta de las bodas porque el que escribe utiliza el término bodas como fiesta de las bodas pero las bodas se dieron en el cielo las bodas el cordero es con la iglesia y ya se dieron en el cielo y la fiesta de la boda es el milenio por eso quiero que subraye allí respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos envió a sus siervos a llamarlos convidados a las bodas oiga el término convidados escogidos está hablando de la nación de Israel estos no quisieron venir oiga no quisieron venir volvió a enviar otros siervos diciendo decid a los convidados he aquí he preparado mis comidas mis toros y animales engordados han sido muertos y todos estos dispuestos venían las bodas mas ellos sin hacer caso se fueron unos a sus labranzas otros a sus negocios otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron al oír el rey se enojó al oír el rey se enojó oiga vaya analizando por favor métase en la cultura entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad está preparada mas los que fueron convidados no eran dignos y pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas es decir a la fiesta de las bodas porque es lo que viene hablando a cuanto halléis y saliendo los siervos por el camino juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos está hablando de los gentiles de los gentiles y las bodas fueron llenas de convidados está hablando de los gentiles y entró el rey para ver a los convidados que son los gentiles los que hicieron caso al llamado porque los primeros no hicieron el caso que es Israel y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas y le dijo amigo como entraste aquí sin estar vestido de bodas mas el enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echaten las tinieblas de afuera allí será el llorar y el crujir de diente oiga porque muchos son los llamados y pocos los escogidos que quiso decir eso allí es decir en comparación a lo que yo escogí que es una nación que es Israel son muchos los que llamé que son todos los gentiles que son todas las naciones es lo que Jesús está hablando allí de que está hablando Jesús está hablando de la fiesta de las bodas que se dará que tiene que ver con el milenio que se va a dar como producto de los que aceptan la predicación del evangelio del reino porque oiga bien lo que le voy a decir páreme se va a predicar un evangelio en la gran tribulación que no es el evangelio que usted y yo estamos predicando usted y yo estamos predicando el evangelio de la cruz anunciando a Jesús como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero en la gran tribulación se va a predicar el evangelio del reino que es el que anuncia a Jesús como el mesías como el que se va a sentar para reinar en el trono de David para cumplir el pacto davídico que es el reinado que es la predicación del evangelio del reino que va a atacar el anticristo porque no le conviene es donde va a haber gentes que van a entregar sus vidas por causa de la predicación del testimonio del reino lo que dice la biblia van a haber muchos en esa predicación del evangelio del reino que van a aceptar dicha predicación y que muchos van a entregar sus vidas otros van a estar vivos cuando Jesús venga esos 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 que van a entregar sus vidas son los que Jesús está hablando porque la predicación del evangelio del reino se va a extender a los gentiles porque los judíos rechazaron dicha predicación esos gentiles que van a aceptar la predicación del evangelio del reino son los que Jesús llama muchos y los pocos son los escogidos que son su nación de reino que no quisieron entrar no quisieron venir pero que muchos son los llamados y pocos los escogidos no tienen nada absolutamente que ver con la iglesia evangénica nada y aquí hay un contenido que tiene que ver con la palabra de las diez vírgenes porque yo le voy a demostrar a usted en nuestra próxima clase le voy a demostrar a usted que la palabra porque esto no se queda así o sea usted no me viene a decir maestro que la palabra de las vírgenes representa un cuadro parabólico el juicio en la cabeza para determinar quién o no va a ganar con el milenio eso suena muy bonito pero demuéstremelo yo se lo voy a demostrar yo lo voy a demostrar a usted bíblicamente humiléticamente exegeticamente teológicamente como usted lo quiera le voy a demostrar que las diez vírgenes no tienen nada absolutamente que ver con la iglesia que es un horror y un error garrafal adjudicarle la parábola de las diez vírgenes a la iglesia en la condición que la iglesia está lo primero que usted tiene que entender oído lo primero que usted tiene que entender es que las diez vírgenes fueron invitadas a las fiestas de las bodas cuando las bodas ya se dieron en el cielo en dado caso el señor viene con su esposa que es la iglesia a invitar a las diez vírgenes imagínate yo invitando a Tamara a mis bodas con ella Tamara te invito a mis bodas cual boda si soy yo que voy a casar con vos entonces como pueden las diez vírgenes estar invitando ser la esposa o ser la iglesia cuando las diez vírgenes son invitadas a las fiestas de las bodas quiere decir que las bodas ya se dieron y quien invita es la esposa a las diez vírgenes a entrar a su fiesta ya le parece en nuestra próxima clase vamos a analizar bien la parábola de las diez vírgenes aunada a otras parábolas bendiciones bendiciones comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387 escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77 arroba hotmail.com mee jesusoverano77 arroba hotmail.com y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspoc.com suscríbete a nuestro canal en youtube o visítanos en facebook será hasta una nueva oportunidad en su programa palabra de iluminación www.iluminación.com